qué tal amigos buenos días buenas tardes y buenas noches donde quiera que nos estén viendo y nos estén sintonizando en este su bello canal talleres castillo pues bueno hoy quiero enseñarles el procedimiento y la fabricación de este triciclo para vender marquesitas y pues bueno amigos vámonos al vídeo como les comentaba acá ya tenemos el triciclo que el triciclo previamente lo lo compró el cliente porque pues ese no es nuestro trabajo hacer triciclos sino que adaptarlos y acá lo que estamos haciendo es de que ya le acomodamos la caja la caja solamente nos va a servir como base para que pongamos el rótulo y pongamos la parrilla y todo lo demás entonces acá tenemos una pequeña presentación de cómo va a quedar la sombría en este lado como ustedes pueden notar tenemos dos tubos acá le instalamos un tubo y acá le instalamos el otro tubo que es el que va a sostener la sombría y pues la sombría va a servir para cuando haya sol o cuando haya frío en este caso o sereno o esté lloviznando acá tenemos la caja toda toda remachada y acomodada en las seis partes tanto de abajo como de arriba y acá tenemos este pequeño detalle que le pusimos acá una puerta y este esa puerta nos va a servir para que pues el que esté vendiendo guarde ahí algunas cositas que le puedan servir no y en la parte de arriba pues ahí está ya la presentación de la parrilla acá como ustedes pueden notar acá tenemos este detallito que les decía que es para la sombría en donde va a entrar acá y se va a sostener de este lado muy fácil y muy cómodo para quitar la sombría y pues bueno ahí tenemos el triciclo aquí estimados amigos y suscriptores ya estamos calentando las marquesitas previamente a no 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 nada más estamos haciendo la prueba ya que ya instalamos aquí la base del tanque de gas obviamente el tanque tiene gas y por eso es de que estamos probando que caliente perfectamente bien y por lo que vemos todo está trabajando muy bien acá ustedes pueden notar así se harían las marquesitas ahora sí que esta es la plancha para las marquesitas que previamente también ya las habíamos solicitado acá está la presentación esta base que tenemos acá será para que los vendedores pongan la nutella ponga en varias cosas y sabores que pueden ir ahí y pues bueno así más o menos quedaría ahorita vamos a armarla y ya se las vamos a presentar completa para que se vea ya pintadita ya terminada con la sombría y con su tanque con todo ya listo pues aquí se las presentó estimados amigos y suscriptores aquí ya tenemos toda la parte terminada unos pequeños detalles retoques de pintura esta sería la puerta y ya tenemos pintada las bases también este va a ser el rótulo que aquí le van a poner marquesitas y de este lado también de este lado va a llevar unas letras que diga marquesitas aquí como ustedes pueden notar hasta la receta de los marquesitas le vamos a dar al cliente para que él pueda preparar sus deliciosas marquesitas aquí ya tenemos la parrilla aquí tenemos la hornilla que se puede quitar muy fácil se puede instalar de nuevo en este agujero que va acá y ya queda bien para que no se vaya a caer luego se pone la parrilla y por último ya se pone lo que es la plancha para las marquesitas que estaría de esta forma ya la plancha ya viene curada también cabe mencionar amigos que cuando vamos a hacer esas planchas o las vamos a los solicitar tenemos que solicitar las ya curadas porque son alimentos aquí como ustedes pueden notar aquí tenemos el tanque de gas aquí lo abrimos aquí lo cerramos y ya tenemos prácticamente ya listo el triciclo para qué se salgan a vender marquesitas y pues bueno amigos ojalá que les haya gustado recuerden actitud fe y perseverancia